Quiero agradecer al bufet de la abogada Bianca, que gracias a ella se logró lo cometido. Desde el principio me ayudó hasta ahorita, que es el final con ella, y ampliamente la recomiendo. Hoy yo tengo el placer para estar aquí con el señor Cortés y su familia. Es un día muy orgulloso para mí, porque él estaba involucrado en un accidente con un camión, y hoy es su día de pago. Y estoy emocionada para dar un cheque a la familia de Cortés por más de $130,000. Muchas gracias por su confianza en mi bufet, y ojalá que todo va a pasar bien. Gracias. ¡Chica poderosa! ¡Chica poderosa!